Venga amigos, llegamos al campo y vamos a pasar un día espectacular con Carla y toda su familia. Veamos. Quiero creer en la paz del futuro, quiero tener un hogar seguro, quiero a mis hijos pisando fuerte, cantando alto, sonriendo libre, quiero llevar este canto arriba, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor sin ti en esta vida, sentir calor de una mano amiga, quiero a mi hermano, sonrisa al viento, verlo reír, verlo contento. Yo quiero llevar este canto arriba, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Bueno, y después de un día maravilloso, ¿eh? Ya nos vamos, nos vemos luego. Bye, bye.